Hola a todos chicos, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a un nuevo video El día les traigo una plataforma de ingeniería nube bastante interesante Y es de la compañía de la empresa peruana Beats2You Te dejo el link en la descripción para que vayas y te registres Crearte una cuenta sería el primer paso Y bueno, como ya te mencionaba, es de origen peruano esta empresa Anteriormente ya estaba online esta página, ya tiene rato en línea esta plataforma Y tenían otras opciones como lo era pago por click Que te pagaban satoshis por ver anuncios y algunos juegos de azar que tenían, etc Pero al final de cuentas ya se quedaron con lo que sería el servicio de minería exclusivamente Y bueno, pues me parece bastante interesante Y me da bastante confianza el invertir en esta plataforma Bueno, una vez que ya te hayas creado tu cuenta Ahora sí vamos a proceder con lo que sería el siguiente paso Que sería comprar el poder de minado En esta plataforma se le conoce como 2Hash Y tendremos diferentes opciones de compra Entre más 2Hash compremos o entre más sea la cantidad que queramos invertir Más barato nos va a salir Por ejemplo tenemos el básico que sería de 31 hasta 600 2Hash Es decir, si compramos 32, 35, 100, 200 2Hash Vamos a entrar en este paquete por así decirlo Y vamos a pagar 0.28 por cada 2Hash Y luego tenemos lo que sería este otro paquete Por ejemplo si nosotros queremos a partir de más de 600 2Hash 700, 800, 1000, 1500 hasta 2000 2Hash Vamos a pagar 0.27 por cada uno Y acá por ejemplo tenemos el premium Que es de 2000 en adelante Lo pagaríamos en 0.26 En el extremo que pagaríamos en 0.25 A partir de 3500, etc. Aquí también nos dicen La devolución aproximada De nuestra capital Es decir, en cuánto tiempo recuperaríamos nuestra inversión Y en cuánto tiempo lo duplicaríamos Así como una ganancia anual estimada Esto es muy relativo Ya sabemos por los precios de criptomonedas, etc. Que podemos ver en el mercado Gracias a esto podemos recortar ese periodo Podemos recuperar nuestras ganancias en el menor tiempo Si es que el Bitcoin llega a subir, etc. Y como tal, como pueden ver aquí Nos dicen una devolución en 9 meses Duplicar en 18 Es decir, que este es un proyecto más A mediano o largo plazo Como tal lo podemos ver así O bueno, yo mi perspectiva es verlo así Un proyecto más a largo plazo Una buena opción Les digo, me da confianza Se invertir en esta plataforma Y yo creo que es una buena opción Para diversificar Ya sabemos que tenemos que tener Varias opciones Varias fuentes de ingreso Y esta sería una buena para diversificar Ir invirtiendo Haciendo un interés compuesto Personalmente yo lo que vengo haciendo Un interés compuesto Lo que voy generando lo voy comprando más Y así incrementar nuestras ganancias Pero bueno, es algo que es muy personal Cada quien va a poder ver Si le conviene Si quiere o no Invertir en esta plataforma Estas serían las formas de compra Bueno, más bien los paquetes de compra El mínimo ya ven Es de 31 to hash Es lo más barato que podemos comprar Que ahorita pues valen como unos 8 o 9 dólares Ahorita lo vamos a ver Para comprar simplemente seleccionaríamos En qué rango vamos a comprar Nuestros to hash ¿Vale? Por ejemplo, si quieres comprar 100 Pues estarías en este rango Y le darías aquí en comprar ¿Vale? Y una vez que ya le des en comprar Te va a aparecer aquí Lo que sería to hash La cantidad que quieres comprar El mínimo es 31 Y como pueden ver La gran cantidad de procesadores de pago La gran cantidad de formas de pago En esta plataforma me encantan ¿Vale? Tenemos desde Pagar desde nuestro saldo Es decir, hacer una reinversión Desde nuestras propias ganancias Dentro de la plataforma Podemos hacer esa reinversión Pagando desde nuestro saldo Con bitcoins Con payer Ocpay Adcash Paxum Dogecoin Tarjetas de crédito Débito Paypal Etcétera Aquí abajo nos va a aparecer en dólares Cuanto es lo que nos estaría saliendo Nuestra compra Por ejemplo, en este caso Serían unos 8 dólares con 68 Por esos 31 to hash ¿Vale? Y en bitcoin también nos aparece ¿Vale? Serían unos 131 mil satoshis Y además Que este mes Nos están dando Un 40% extra Por comprar 31 to hash A más Es decir Que seguido Esta página hace eso ¿Vale? Da como bonos Que podemos ir aprovechando No siempre son los mismos Hay veces que son más bajos Hay veces que no da Y ahorita Pues bueno Está un bonus de un 40% Que debemos aprovechar Para los que quieran invertir ¿Vale? Es un buen bonus Un buen Incentivo Para invertir Entonces como tal Nosotros seleccionaríamos La forma de pago Por ejemplo Bitcoin Si quieres pagar en bitcoin Te saltaría Esta Le das ahí en bitcoin Seleccionas Aquí ¿Vale? Te vas Le das aquí Click En bitcoins ¿Vale? Le das click aquí Y te va a mandar A esta Plata Te va a crear Este ticket Esta factura En el cual Te va a decir Que vas a mandar 0.00 145 168 145 mil 168 BTC Aquí no lo pone ¿Vale? Vamos a mandar Exactamente esa cantidad A este monedero Que nos ponen aquí ¿Vale? Aquí no lo ponen Entonces lo que tenemos que hacer Es irnos a nuestra plataforma Que nosotros hacemos Nuestro monedero de bitcoin Y mandar esta cantidad Esa cantidad que nos indique aquí A este monedero ¿Vale? Una vez que ya lo mandemos Pues hay que esperar A que se confirme la blockchain Y pues nos acreditará Nuestro pago En la plataforma Y podremos ya tener Nuestros 2hash En nuestra cuenta Generándonos bitcoin De esa manera Se hacen los pagos con bitcoin Si quieres hacerlo Con otra plataforma Es bastante simple También Simplemente vas a darle Clic en la que tú quieras Y la misma página Te va a guiar Puedes apagar ¿Vale? Te va a hacer una guía Te va a ir diciendo Lo que tienes que ir poniendo Y listo ¿Vale? Bastante fácil No creo que haya ningún problema Si tienes algún problema Con algún pago O con alguna forma de pago Me puedes comentar En este video O me lo puedes decir En mi telegram Y ahí te podría ayudar ¿Vale? Pero es bastante fácil Con bitcoin así se hace Tú simplemente Le das clic en bitcoin Te va a generar un ticket En el cual te va a decir Que mandes la cantidad De bitcoin A cierto monedero Y listo ¿Vale? Una vez que ya lo mandes Se acreditará tu pago Y te acreditarán Tus 2hash De esa manera Pues sería la forma De invertir La forma de comprar Poder de minado En esta plataforma Ahora bueno Pues simplemente Vamos a ver Otra cosa Que sería Lo que sería Lo de los retiros ¿Vale? También manejan Una forma de retiro Bastante peculiar Tenemos retiros En pago automático De bitcoin A partir De 600.000 satoshis Es decir Que automáticamente Al llegar A nuestra cuenta A 600.000 satoshis Nos va a hacer Un retiro ¿Vale? A nuestro monedero Que nos vayan A nuestro monedero Que hayamos puesto El monedero Nos vamos aquí A perfil ¿Vale? Y en perfil Podemos Ahí en el perfil Vamos a poner Nuestro monedero Que de bitcoin Al cual queremos Que se nos hagan Los pagos ¿Vale? Hay una opción Hay un apartado Que te dice Monedero de bitcoin Tú ahí vas a copiar El monedero Al cual quieres Que te hagan tus pagos Y lo vas a guardar Y de esa manera También puedes hacerlo Con bitcoin cash Si tú quieres Recibir pagos Mejor en bitcoin cash Pues lo único Que vas a hacer Es ir y poner Tu monedero De bitcoin cash Y listo ¿Vale? Cada vez que llegues Al mínimo Que te dice aquí Pues te van a hacer Tus pagos En ese monedero Que hayas puesto Tenemos también Otra opción Que es la del saldo Acumulativo Esto es para la gente Que le interese Hacer un interés Compuesto Que le interese Hacer reinversión Pues selecciona Saldo acumulativo Y esto es porque Nuestro saldo Pues se va a ir quedando Se va a ir quedando No se va a hacer Ningún pago Y lo podemos Este Y podemos ir comprando Pues con este saldo Más tu hash Aquí nos lo dice Para comprar Para compras De tu hash Saldo acumulativo O pagos automáticos Ustedes pueden decidir Uno u otro Y pues bueno Eso es en cuanto A lo que serían Los retiros Ya vieron El mínimo Es de 600 mil Satoshis Si sube el precio Del bitcoin Los retiros Creo que disminuyen De hecho Eso nos lo estaban diciendo Al principio En la página Cuando tu entras Te aparece un anuncio Diciendo que Los retiros Han incrementado Debido al precio Del bitcoin Pero que una vez Que alcance Creo que los 8 mil dólares O más Podría disminuir Así que bueno Pues de momento Estos serían los retiros 600 mil Satoshis Para lo que sería Bitcoin Y 0.05 Para lo que es Bitcoin Cash ¿Vale? Entonces como tal Esto sería la plataforma Estaría subiendo Más videos De esta plataforma Si tienen algunas dudas O algo así Me lo pueden dejar En los comentarios O también En mi telegram Ya sabes Tienes el link En la descripción Es bastante simple De usar En la plataforma Simplemente hay que Comprar los Tuhash Como ya les mencioné Ellos mismos Nos van a ir Fabricando bitcoin Y con estos Podremos O retirarlos O con ellos También comprar Más Tuhash Y incrementar Nuestra producción Espero que les haya gustado El video Es un video Bastante sencillo Bastante corto Estaré subiendo Pruebas de pago Y más cosas En los siguientes Días Semanas Así que atentos Al canal Suscríbete También tengo Más opciones De ganar bitcoin En mi canal Para que vayas Y pases a ver Esos videos Y como tal Eso sería Todo Cualquier duda Cualquier comentario Que tengas acerca De la plataforma U otras cosas Bueno puedes hacer Llegar a mi telegram Ahí estará En la descripción También Así que pues Nos vemos en la próxima Chao